9 elevado a la 0.5 El primer paso es convertir el exponente decimal en fracción, por acá, 0.5 Primero en la parte de arriba se coloca todo esto pero sin el decimal, o sea sería solamente 0.5 Pero como el 0 a este lado no vale nada, solamente quedaría el número 5 Ahora debajo colocamos siempre el número 1 Ahora, ¿cuántos números después del decimal hay? Un solo número, entonces un solo 0 Ahora simplificamos, quinta y quinta Quinta de 5 es 1, quinta de 10 es 2 No se olviden que decir quinta es como decir divídalo entre 5 Resultando 1 medio Entonces por acá colocamos el 9 elevado a la 1 medio Listo, como el exponente es una fracción entonces vamos a ir colocando acá la raíz cuadrada El 9 por aquí Ahora de la fracción en la parte de abajo está el número 2 Ese número 2 lo vamos colocando por acá Y el número que está arriba que es el 1 viene acá como exponente Pero como es un exponente 1 no es necesario colocar Acá también, como es un 2 acá entonces no es necesario colocar aquí tampoco Se sobreentiende que está ahí Listo, ahora como es raíz cuadrada busquemos dos números iguales que multiplicados te de 9 3 por 3 por ejemplo es 9, ¿verdad? Acá están los dos números iguales multiplicados ¿Con qué número te salió? Con el 3, así que 3 sería la respuesta final por acá No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente